Yo digo la verdad incluso cuando cometo errores, cometer errores es de humanos, ocultarlos no. ¿Y tú cómo vives el código de ética dentro del Instituto Distrital de Turismo? Pues ser servidor público implica y requiere un compromiso y un comportamiento especial, una manera específica de actuar bajo el sentido de lo público. Para que nosotros logremos organización y servidores públicos íntegros, es indispensable que todos nos comprometamos activamente con la integridad desde nuestras actuaciones diarias. ¿Y cuál es la tuya? ¿Qué pasa si nosotros contamos las historias de quienes día a día se levantan a dar la milla extra por su ciudad y por su país? Esas personas que trabajando desde el sector público confían plenamente que haciendo las cosas bien pueden cambiar la sociedad y no solamente la sociedad, sino el imaginario de lo que significa trabajar en el sector público. Dejo esta idea porque creo que de verdad podemos cambiarle la cara a la moneda y construir esa nueva idea de lo que significa trabajar en el sector público. El código de integridad es la base para actuar en el servicio público en el marco de la ética pública, la transparencia y las políticas para combatir la corrupción. El ser íntegros nos compromete a ser cada día más eficientes en áreas de mejorar la calidad de vida de los bogotanos y visitantes, conservando su credibilidad, confianza y participación activa y consciente. En mi experiencia ha sido un proceso en el cual hemos aportado, hemos disfrutado y hemos llevado a un feliz término la conciencia de los valores y la ética en el trabajo. La palabra integridad conlleva muchas cosas, el cual aparte de tener valores como la honestidad, la puntualidad, el compromiso y demás, también tenemos, como su palabra lo indica, integridad, que es el actuar y el decir de la misma manera. Yo no puedo decir unas cosas y actuar de otra forma. Quiero contarles que me siento supremamente orgulloso por contar con un equipo de gestores de integridad que día a día fundamentan su acción, su diario vivir en el código de integridad. Se fundamentan en los valores, en el respeto y en saber que lo público es lo más importante. Quiero invitarlos para que ustedes también nos acompañen en esta tarea. Únanse, los esperamos. ¡Gracias!